La Luna sigue en tránsito por el signo de Piscis. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Venus, que es tu regente, continúa en tránsito por el signo de Géminis. Vas a tener frente a ti un día en que deberás hacer acopio de toda tu paciencia y tacto para evitar responder bruscamente a gentes entrometidas que querrán dirigir tu vida. Sigues recibiendo el impacto de Venus, tu regente, que te envuelve con su carisma único y te coloca en el camino de las reconciliaciones y los arreglos sentimentales felices. Algo que te preocupaba se solucionará y esa persona molesta que te hacía la vida imposible desaparece de tu esfera social. Este próximo fin de semana habrá muy gratas sorpresas en tu vida afectiva. Hay alguien cercano a ti esperando tus expresiones de calor humano y que le demuestres más tu amor. Tus ocupaciones te están limitando y este alejamiento puede arruinar el florecimiento de una buena relación. Por otra parte, hay buenas noticias para los libranos que están en un proceso de búsqueda sentimental, lo que deseas lo lograrás. ¿Pesadez gástrica? Come algo ligero, nada copioso ni fuerte y evita las bebidas alcohólicas en la cena. El tránsito lunar actúa directamente en los líquidos de tu cuerpo y esta incidencia astral podría causarte desajustes metabólicos si te excedes en lo que haces. Si tu trabajo es por comisiones pudieras esperar un buen ingreso aunque no salgas de casa. Si estás desempleado no te inquietes y utiliza el tiempo libre para efectuar investigaciones de mercado y enviar cartas a empleadores potenciales. Esta puede ser tu gran semana del éxito laboral. Se te van a presentar buenas oportunidades para demostrar tu talento comercial. Sin embargo, si actúas con desconfianza podrías comprometer un negocio y ver sospechas en todas partes. Tarot gratis para hoy 14 de agosto signo de interrogación abierta. ¿Te irá según el horóscopo? Aries Hoy te cuesta mucho dejarte llevar por los impulsos del corazón, amigo. Sin embargo, no te faltan bajo la dinámica influencia de la fuerza. Pero parece que tu entorno tiene dobles intenciones y no te aporta seguridad. Dudas de la franqueza de algunas personas de tu entorno afectivo y no te animas a liberar del todo tu espontaneidad. Es posible que hoy sientas que hay un abismo que te separa del resto del mundo, y sin posibilidad de discutirlo. Deberías dejar de hacerte el calimero. Tendrías que aprovechar este día para ahuyentar las nubes negras y reflexionar sobre lo que te pone en ese estado. Sabes muy bien que las personas de tu entorno responden a lo que les ofreces. Aries Si es necesario, deberías dar un paso atrás. Habrás recuperado toda tu energía para mañana. Mientras tanto, deberías dejar que las cosas fluyan. Por otro lado, tu profesión está sometida a influencias contradictorias. Por una parte, el mundo te puertas, te llena de ambición y te ofrece el éxito. Pero por otra parte, los enamorados ponen en tu cabeza una bomba de retardo. Te hace dudar de ti, del futuro, de tu capacidad para manejar tus proyectos. No te dejes desanimar, Tauro. En el amor, intenta no desenterrar hoy el hacha de guerra, amigo. La carta del tarot de la torre y los enamorados te ponen en una situación afectiva tensa donde se mezclan las dudas y la agresividad. No tienes confianza en ti, ¿es esa una razón para no creer en el otro? Cuidado con los conflictos que puedan crear los malentendidos. Es posible que, bajo tales auspicios, tenga lugar una ruptura momentánea o una separación. A lo largo del día de hoy se te podría invitar a tomar diferentes iniciativas. Es posible que tu jefe te pida que te hagas cargo de un caso importante o que dirijas un equipo de varias personas. Tauro, tu facilidad natural para comunicarte con los demás te ayudará en tu nueva tarea. Deberías tener confianza porque tienes toda la capacidad para hacerlo. Además, las estrellas te acompañarán a lo largo de este día, cosa que será muy positiva para ti. En el trabajo, tu entorno pone obstáculos y trabas y libertad de movimiento. Tus colaboradores están agresivos debido a la influencia de la torre y tienen tendencia a buscar conflicto con temas sin importancia. Te molestan, te agobian. En este ambiente delicado, conviene que te aísles lo más que puedas y no caigas en el juego de los que intentan desestabilizarte, Géminis. Hoy tienes la cara hasta los pies, amigo. La alianza de la luna y la torre indica que puede que haya contrariedades familiares o amorosas. En lugar de esconderte bajo tu caparazón, debes decir claramente lo que esperas de tus relaciones amorosas o afectivas. El peor enemigo es el silencio cuando hay conflicto. Hoy corres el riesgo de hacer descubrimientos asombrosos en un campo metafísico o espiritual. A través de un programa de televisión o de radio, de una revista o en internet. Géminis, es muy posible que desees aprender más sobre el tema que te apasiona y comenzar a estudiar de inmediato esta nueva filosofía de vida. No deberías sorprenderte si recibes una llamada telefónica o un correo electrónico de alguien a quien no has visto desde hace mucho tiempo. Profesionalmente, pasas el día en las nubes en compañía del loco, pero, sobre todo, de la luna. ¿Se trata de pereza intelectual, o al contrario, de una amigable creatividad? Solo tú puedes contestar esta pregunta. Sea lo que sea, no estarás muy agradable con tus compañeros, y a algunos les cuesta seguirte la corriente. Vuelve a la Tierra para explicarles, cáncer. Hoy debes darle mucha importancia a la calidad del diálogo que mantengas con las personas que te rodean, amigo. Con la luna como compañía en este aspecto afectivo, puede que las relaciones sean más complicadas que de costumbre y las verdades más difíciles de decir. Estate atento barra A, abre bien los ojos e intenta leer entre líneas. Puede que encuentres mensajes ocultos. Si alguna historia sentimental te ha causado problemas en los últimos dos meses, deberías pensar que tal vez pueden ser los últimos que lo pases mal. Lo que sí está claro es que parece que por fin has aprendido algo. Has comido el mismo plato durante años y esta vez te parece que ya es suficiente. Cáncer, probablemente no volverás a caer en las mismas trampas, en cualquier caso, todo el mundo te desea lo mejor. Sientes inseguridad sobre tu ambición profesional. La tirada del diablo y de la luna indica una situación turbulenta, un intento de apulación, acuerdos fundados en una mentira. Desconfía de las falsas promesas que puedan hacerte, o de las que puedas hacer tú mismo barra a un cliente o colaborador. En el fondo nadie es tonto. Por ello ha de tratarse de juegos sinceros. Leo, hoy eres la generosidad personificada, y tu benevolencia crea un ambiente de solidaridad y confianza en tu vida afectiva. La alianza del Papa y la luna indica que tu presencia es tranquilizadora. Tus amigos, parientes e hijos no dudan en confiarte sus secretos o problemas, amigo, pues sienten en ti sensibilidad y comprensión. Es posible que en este momento las interacciones con otras personas no sean muy satisfactorias. Tendrás la sensación de que los demás no están tan atentos como podrías pensar. Deberías meterte en la cabeza que a menudo hacen las cosas lo mejor que pueden y que no todo el mundo tiene tanta sensibilidad como tú. La gente no siempre se imagina el impacto que sus palabras tendrán en ti, pero, Leo, deberías ser un poco indulgente con ellos. En el aspecto profesional, el extranjero está en primer plano, debido al arcano del mundo, mientras que el sumo sacerdote te asegura el éxito de tus empresas. Aunque sean muy ambiciosas, no tengas miedo de tener grandes aspiraciones. Amplía tus horizontes, fíjate altos objetivos, exige una participación en los beneficios. La jornada se sitúa bajo el signo de la concretización y el éxito. Así que, avanza con toda confianza, Virgo. Los problemas del pasado pesan hoy en ti como como plomo sobre tus hombros, amigo. La alianza de la muerte y la luna indica una separación dolorosa o un periodo de soledad. No volverás a sonreír hasta que el tiempo haya hecho su trabajo y cure las heridas que tanto te hacen sufrir hoy. Paciencia. Hoy te vas a sentir cómodo en cualquier situación. Virgo, tendrías que expresar tus pensamientos y dar a conocer tus ideas, porque la gente te escuchará. Tanto si en este momento estás viviendo una relación sentimental estable como si estás soltero, es muy probable que te apetezca seducir a todo el mundo y, en especial, al sexo opuesto. Deberías ser espontáneo sin intentar hacer mucho más, eso te ayudará a verte mejor. En la esfera socioprofesional, todo indica que debes marcar el paso en relación con ciertos elementos de tu pasado. La muerte y el ermitaño te invitan a reflexionar sobre lo que no te conviene en tu vida al ya tomar la distancia necesaria para ponerle fin. Métodos anticuados, materiales obsoletos, colaboraciones ineficaces tú debes determinar qué es lo que debe cambiar en tu manera de trabajar, Libra. Cuidado con la soledad en tu vida sentimental, amigo, bajo la influencia del ermitaño y el sumo sacerdote, tienes cierta tendencia a mirarte el ombligo. No eres desagradable, no, porque estas dos cartas despliegan amabilidad por todas partes, pero estás demasiado centrado en tus dudas e incertidumbres. Necesitas aislarte y estar en paz contigo mismo a lo que otros no podrán entender. Si las personas quieren avanzar por su cuenta, deberías dejar que lo hagan. Libra, si levantas la voz, no ayudarás nada a tus empresas. Este tipo de reacción sólo puede provocar tensiones y arrebatos adicionales. Con un enfoque hostil, es probable que el escenario se vuelva amargo. Si surgen discusiones, no culpes a todo el mundo. Deberías intentar ser objetivo y concentrarte en lo que estás haciendo y todo saldrá bien. En tu área profesional, este día está marcado con una necesidad de poner orden en la situación. El ermitaño, en asociación con el emperador, te propone tomar distancia, establecer estrategias para reforzar tu posición y prepararte para un mejor futuro. Con lucidez y frialdad, establecerás planes dignos de batalla para tu vida activa, Scorpio. Tu sentido para escuchar y compartir te promete hoy relaciones felices, amigo, eres el barra la amigo barra en quien se puede confiar, el padre que parece comprender mejor que nadie un problema, el barra la amante que parece conocer desde siempre por el alto grado de complicidad. La alianza del emperador y la templanza es promesa de un equilibrio afectivo sin falsedades. En este día de hoy lo más seguro es que no te vayas a reconocer. Scorpio, en este momento la gente dice que estás cambiando y que no te estás dando cuenta de ello. Bueno, sin duda tendrás la oportunidad de conocer a alguien que pueda encontrarte un poco violento o radical en tus palabras. Te preguntarás si tiene razón o si está equivocado. Esta va a ser la pregunta del día. En el trabajo, estás decidido barra a crear bases sólidas para tus proyectos profesionales o asociativos. La sacerdotisa te llena de paciencia, mientras que el emperador te otorga rigor. Es las ideas claras y una voluntad de hierro para dejarlo todo preparado para el futuro. Es un día ideal para establecer estrategias de desarrollo o reorientación en la carrera, Sagitario. Hoy confías en el poder del amor, amigo, pues tu encanto magnético te hace brillar, tanto en tu interior como en el exterior. La gente te cuenta sus confidencias, sabes reconfortar a las almas en pena y proporcionar preciosos consejos a tus amigos. Guiado barra a por tu buena estrella, emana de ti una fuerza tranquila que atrae. Eres la luz, los demás las mariposas. A veces se dice de los Sagitario que tienen una cierta tendencia a verse a sí mismos viviendo en vez de vivir de verdad las situaciones con las que se encuentran en la vida. Este va a ser un día que bien podría demostrar lo contrario. De repente pareces menos superficial y parece que estás más en contacto con tus sentimientos y tu vocación, en fin, más presente. Cosa que es más que agradable. Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la fuerza y los hábitos del loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza. Tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades. Signo de exclamación abierta sorprendes a todo el mundo. Capricornio. En tus relaciones afectivas, tu originalidad y dinamismo se encuentran hoy con cierta frialdad. Marcado por la justicia, tu entorno no comprende tu entusiasmo y necesidad de movimiento. Amigo, no estás precisamente en la misma onda que las personas que te rodean. Cuando te piden rigor y claridad en tus sentimientos, tú respondes con una fantasía desconcertante. Cuidado con los malentendidos. Este podría ser un día excelente para conocer a gente interesante. Pero no esperes nada liviano ni muy normal. Los personajes que quizá conozcas a lo largo del día de hoy la verdad es que no van a ser nada superficiales, es más todos ellos te van a influir mucho a nivel emocional. Pero, Capricornio, deberías tener cuidado de no dejarte seducir sólo por las ideas de los demás. En tu área profesional, puede que se firmen contratos o acuerdos a tus espaladas. El ermitaño te aisla y deja a tu entorno profesional, marcado por justicia, la iniciativa y las decisiones. Sin embargo, no debes preocuparte, todo va por el buen camino y te permite aprovecharte de una situación dinámica y favorable. Es cierto, tú no llevas el timón, pero el barco avanza de todas maneras, Acuario. Hoy tienes que arriesgar, amigo, adelántate, toma la palabra, ve por delante de los demás. La alianza de la sacerdotisa y el mundo te invita a dar prioridad a la acción frente la reflexión, a la comunicación frente el retraimiento. La palabra clave del día ha de ser la comunicación, tanto en tu vida amorosa como en la social. Muestra de qué madera está hecho a tú que lo más probable es que tienes talento para hacer que la gente sea solidaria. Este es un muy buen día para compartir o iniciar actividades en grupo. Y como todos los proyectos que tienen que ver con ayudar a los demás y las relaciones humanas se verán hoy favorecidos. Acuario, podrías tener la idea, por ejemplo, de formar un equipo, un grupo de apoyo o por qué no, una asociación. En tu área profesional, la jornada transcurrirá como una balsa de aceite. Bajo la influencia de la sacerdotisa y la justicia, tu vida profesional está en un equilibrio perfecto, pero poco dinámico. Reflexiona serenamente sobre el futuro, no es muy emocionante, pero hay que sembrar para poder recoger los frutos después. Piscis Los enamorados asociados con el sol te sitúan hoy ante una elección afectiva. Ya se trate de elegir entre dos amigos o dos amores. ¿Te cuesta mucho decidirte, amigo? Como factor de poderosas dudas interiores, esta tirada pone la felicidad al alcance de tu mano siempre que no dejes que te paralice la incertidumbre. No dejes que otros decidan por ti. En este momento podrías ser víctima de algún que otro espejismo. Especialmente en lo que se refiere a tu entorno personal. Piscis Podrías sentir que alguien te está mintiendo o que te está ocultando algo. A menos que seas tú quien se encuentre en la obligación de mentir o de ocultar algunos de tus actos. Te preguntarás por qué te complicas tanto. No deberías tener miedo de expresar tus sentimientos al respecto. En tu área profesional, el adoptar una actitud reservada para reflexionar mejor sobre algo es una cosa, pero el olvidar cumplir tus responsabilidades es otra muy distinta. Bajo la influencia de los enamorados y el sumo sacerdote, el peligro te come terreno. Huyes de las discusiones y los problemas para evitar tomar partido. Debes estar más seguro barra a de ti mismo barra a si quieres que las cosas avancen. ¡Suscríbete al canal!